¡Vamos! 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 Vamos a montar un poquito. Vamos a ir al de Karen. Eso es antes nada más, eh. Vamos a ir al de Karen. Vamos a ir al de Karen. La gente de la afuera que no sabe cómo andan los pasos de Karen. Este es el ejemplo. Un poquito de izquierda y de atrás. Vamos a montar un poquito. Suave, suave. 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 Me lo metí haciendo. Me lo metí haciendo. Me lo metí haciendo. Qué suerte tengo. Jajaja. Un poquito tanto. Un poquito yo. Me lo metí a hablar. Me lo metí a hablar. Me lo metí. Me lo metí. Me lo metí. Me lo metí. Un poquito tanto. Me lo metí. Me lo metí. Me lo metí. Me lo metí. Un poquito más. Solo la manquilla. poco a poco todavía un poquito a la derecha de atrás que tiene que salir entero hasta la plaza muy bien venga, manda otro poquito un poquito tanto un poquito un poquito tanto un poquito